Hoy, hoy vengo a contaros mi vida Y no empiezo con el saludo de siempre Porque es que el gatitos y gatitas No me sale Y no se me entiende, ¿vale? O sea, poned por favor En los comentarios Saludos opcionales, porque es que el gatitos y gatitas Me tiene hasta lo huevo ya ¿Y qué vengo a contaros, no? De mi vida Pues, como comenté, creo que en un vídeo Anterior, no sé cuál Me operan de las muelas del juicio ¿Vale? Me van a quitar las cuatro muelas Y aunque este vídeo que estáis viendo ahora Lo iba a subir el domingo o el sábado Lo voy a subir el miércoles Porque como la semana pasada ya hubo dos vídeos Pues digo, mira, y para esta semana Que estáis viendo el vídeo, no podría grabar nada Por lo de la operación Pues mira, os cuento mi vida y subo el vídeo ese día Y bueno, así no tenéis una semana vacía Y sí, como habéis escuchado bien Me van a quitar las cuatro muelas del juicio Pero yo no voy a ir al dentista Como la gente normal Yo voy a ir al hospital Y me van a sedar ¿Vale? Porque yo me pongo muy 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 Nervioso Y diréis, no es para tanto No es para tanto Pues mira, os voy a contar una cosa Una vez estábamos en el médico ¿Vale? De aquí Es que no sé cómo lo dice en castellano Pero aquí es el cap Pero bueno Estábamos en el médico Y yo había ido por esto de las muelas ¿No? Para ver si Si podían darme hora Para que me la sacaran en el hospital No en el dentista Y mi madre también había ido Porque tenía una muela Que súper suelta Y se la tenían que sacar Entonces, bueno Primero me hicieron la consulta a mí Y me dijeron Sí, mira Te vamos a A llevar ¿No? A derivar a la doctora Del hospital Y ella pues Ya te lo mirará Y después de eso Le fueron a sacar la muela a mi madre Que la consulta donde yo estaba Y la sala del dentista ¿No? Estaba comunicada por una puerta Bueno, pues se fue mi madre Se tumbó en la sillón camilla esa Y la dentista le dijo Pues bueno Te voy a tener que pinchar Anestesia Para sacarte la muela Y yo de escuchar eso Recordemos Yo estaba en otra habitación Con una puerta abierta Pero estaba en otra habitación Y solo de escuchar Porque la dentista No la había ni tocado Solo de escuchar Lo que le dijo Y me empecé a poner nervioso Empecé a respirar más fuerte Fuerte Y la La pervera que estaba ahí Me vio Me preguntó Oye ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? O sea que Me hizo salir fuera A la sala de espera Porque Me veía mal O sea Imaginaros Si me puse nervioso De estar Escuchando Que la dentista Le decía a mi madre Que le iba a pinchar Escuchando Imagínate Si me tienen que pinchar a mi O sea Es que Y el problema aquí ¿Vale? Porque el lunes Fui A que me sacara sangre Y el miércoles Al anestesista A hablar ¿No? Que ahora me tengo que duchar Con un jabón esta noche Porque esto lo estoy grabando El domingo O sea mañana me operan Y mañana también Por la mañana me tengo que volver A lavar con un jabón especial Y me tengo que tomar unas pastillas No sé Que ahora me voy a ir sonriendo Pero lo mal que lo he pasado Esta noche Y esta mañana Para dormir El problema aquí Y con lo que yo no estoy contento Es Ya me dijo el anestesista Que primero Me pincharía la anestesia local En la boca Y después Me pondría la sedación Y el problema aquí Es que a mi lo que me da miedo Es el pinchazo Y decir No seas exagerado Que no es nada Que es un pinchazo Que me da igual Que a mi me da miedo Que todo el mundo me dice Va no exagere No sé qué Si no va a ser nada Si ya verás Como no te pone nervioso Pero acaso esa gente Sabe como yo me siento Igual que a ti te puede dar miedo Un perro Y yo pienso Pero que con ti te da miedo El perro Si no te siente nada Mira que cosita más mona Tu no puedes entender El miedo que yo le siento Al dentista Que me pinche en la ansia Pues todo el mundo me dice Va si no va a ser nada Ya verás No sé qué Pues yo lo paso muy mal A mi me da una ansia terrible Y claro El problema es Que no sé Si me dejaré Pinchar Porque me ponen muy nervioso Y a mi se me vienen con la aguja Y abren la boca Y yo le voy a decir Por aquí Si me sacaran primero Bien Porque estaría medio tonto Y no pasaría nada Pero como he dicho El mayor problema Es el pinchazo Que también me pone nervioso Estar despierto Aunque la zona esté dormida Estar despierto Y saber que me están abriendo la ansia Que me están sacando la muela Que se A mi eso también me pone nervioso Pero supongo que Es algo que podría aguantar Pero Lo del pinchazo La ansia No sé No sé si voy a poder Porque aparte Son cuatro muelas Las dos de arriba Y las dos de abajo Entonces digo yo Que me van a tener que pinchar Más de una vez ¿No? A ver No sé cómo van estas cosas Porque nunca me la han hecho Pero si O sea No creo que Solo con un pinchazo Ya se me duerma Toda la zona Me van a tener que hacer Como mínimo dos Digo yo No sé Y yo me gustaría también Anestesia general O sea En plan Cao, cao, cao Y no enterarme de nada Pero ya me han dicho La anestesista Que esta es una operación Que requiere de mi colaboración Que yo agarro la boca Que la cierre Que no sé qué Que no sé cuánto Y claro No pueden ponerme En necesidad general Pero ya me han dicho Que si ve que pongo Muchos problemas Pues ya Ya verán qué hacen Pero O sea No sé Yo cuando esté ahí Les preguntaré Si no pueden sedarme antes O lo que sea Antes de pincharme Porque es que No sé si me voy a dejar Y seguramente Ya os digo yo O sea Es muy probable Muy, muy, muy Probable Que mañana Llore Y lloraré Es algo que tengo Buf Clarísimo Y si me da un ataque de ansiedad También lo veo Y no entiendo Qué problema tengo en la boca Porque si me fueran a pegar En el brazo En la pierna No sé qué Obviamente me pondrían Nervioso No creo que nadie Vaya alegre A que lo opere La pierna por ejemplo Pero No me pondría Ni en la mitad de nervioso Que la boca O sea Me dejaría hacer Me tienes que pinchar Para necesitarme Lo que sea Hazlo Pero la boca No sé qué Y yo no sé qué tengo Con las encías Que no quiero que me las toquen O sea Yo las boca La boca Y los ojos Es algo que no puedo Ni que me la hagan a mí Ni ver Por ejemplo Eso que ponen los médicos O lo que sea Tocan ojos y boca Y yo no puedo Puedo ver como a alguien Le abren y le operan el corazón Pero la boca Y los ojos No Tengo algo Son zonas delicadas Porque la encía Es delicadilla Bueno Delicada No sé Aparte está muy dura la encía Y pincha la encía Que está dura O sea Nos va a goblando Como esto Y Me da miedo Pero bueno Igual pasa como En el análisis de sangre Que yo también Le he tenido miedo terrible La primera vez Que me tuvieron que hacer uno Que iba así Temblando Y me hicieron tumbarme Y después Me di cuenta Que he pinchado No era nada Y a la vez Que me pinchan Pues pinchanme Ya está No pasa nada No lo sé No lo sé Pero bueno Ya veremos Que tal mañana Si me da algo o no Yo La verdad es que Quiero que me dé algo Para no enterarme Para que me Me dan un chute Ahí de droga Y no me enteré de nada Pero bueno Ya veremos Así que nada Gracias por ver el vídeo Como he dicho Podéis dejarme Sugerencias Para Saludos Porque es que Este no me gusta nada El de gatitos y gatitas Es que no me sale Gatitas Me sale muy raro Y Y Y que coño Gatitos y gatitas ¿Por qué? Si no sois gatos Coño Bueno Pues lo que iba diciendo Gracias por ver el vídeo Like Favoritos Y adiós ¿Por qué?